Aquí creo que nunca ha temblado, desde que yo estoy vivo, así que feo, está feo, feo. Por eso, cariño, yo dije que temblara feo, que temblara feo, no entiendes, yo don't understand me. Chica, calor le afecta las neuronas, pa, se las ha de ver derretidas, como no le derrite las orejas también. Oye, bandolero, ¿tú eres orejón? Eh, más o menos. Si eres orejón, dime, ya dejo de hacer chistes de orejas, pa. Yo nunca te haría sentir mal a ti. Ay, vale, verga, no. ¿Estás hablando? Ya mi tiempo de multis, de que me pulieron, ya pasó un saludo. No mames, si te pusiste pájaro. Sí, güey, pero no mames, si te pusiste tres años después. Un chagira verguiada que se pusiste, no se hubieran puesto nada. Eh, mames, para tu aventaste tres años, tres horas después. Para que chame la culpa a mí, güey. ¿Estás enfermo, bandolero? Te traes un pito en la boca. No, güey, buscando a Fonitón. No mames, pa, pinche juego culero, se le buggeó el daño cada rato. ¿No les pasa a ustedes? Sí, güey. Estoy enroquido, estoy enroquido, estoy enroquido, estoy enroquido. No tengo arma de corto, güey, güey. Toma, güey, está un pinche, tira así, güey. ¡Ay, tira uno! Madre. No mames, no, 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 no. ¡Ah! ¡Fonitón, fonitón, fonitón! ¡Ole, perro! Uno es bélico, ¿cuándo le vale verga la vida? ¡Fonitón, fíjole, corredón! ¿Qué, qué, güey? ¿Quieres que traiga un corridón? A ver, hazme un corridón. Bueno. Bueno, está bien, qué, güey. Si se quiere, pues está bien, qué, güey, no es pedo. Si se quiere, pues está bien, qué, güey, no es pedo. Lo suponía. Si él quiere, pues hacelo. Aquí va el mamahuevo, 3.45. Pero si quieres o no, qué, güey. Güey, estoy chiquito. No mames. Déjense de enfurearme. Está acabando. Hasta se me salió la lágrima, pendejo. Penseme salir una lágrima, qué, güey, del ciclo, güey. Ay, tres pares, yo no tengo ninguno. Ya ando le roto, ¿qué eres, güey? No mames, ¿todo quieres tú de que me ponga la perra ahí, güey? Ay, está bien, estás tres años después, así me reclaman. Bueno, después que se ponía el águila y me consideraba su amigo, nunca me pedí hieros. Pero si vas a dar para eso, ¿no? Yo, güey, te doy los únicos dos hieros que tengo, mira, ahí está, ahí está. Está bien, güey, tú vinieras, güey, gracias, güey. Ahí están los dos hieros. Usa eso, saranopa. Yo usaba la fama desde que estabas en el world, tu papá, perro. ¿Dónde estás? Me quedé curando el perro del ki, güey. No estás curando, mi idiota, estoy acá. No, porque en el pin, si es que un perro, mi, 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 mi. La mames, media hora para curarlo, ¿qué? La madre está bien salpín, perros. Pues si están vivos, aquí en chingados de onda levantando. Ya, se morieron, ya no. Hey! chingar a su puta madre gordas de mierda, asquerosas, cerdas macuarras, escuálidas, ya me voy un pendejo reviéndose ahí si, si, si el delugua a la vista el delugua es la canción, ¿cuál canción? venga chiqui wey, levántate no sabía que estaba tirado no, oígate ya aquí wey no mames wey a madre, pinche escuadra culera no ayuda pa con esa canción me enamoré el peso pluma no mames pa este pinche pelón que es acá pa no, 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 no está ayudando pa no mames pa alaANT ala swallow no veo ni verga, eso pa quien chingao le disparan am amendments no mas ando corriendo como wey en circulos no va nadie hay gente de kill izquierda la verga es amансa de ella ooh se llaman los hewis no hombre Es una copeta de... Por mi era ese pedo Está en la plataforma de aguas Baby, es de 15 metros Pinche pedro, ¿cómo me rematas aquí? Es una rueda Ahí Y lo vi, lo viene siguiendo No mames Ay, la madre Y mis fogatas, no mames Ey, también kiwi Kiwi, ven Ay, puta madre Paca, ¿y si me curas, Paca? Cuide ¿Viene? ¿Dónde? Y, Dusty, en lo que a real, pues Creo que hay gente por acá, cerca Uy, hay la langara Tengo una pinche antenota, yo La perra Una cuernitos ¿Está en un hial o en otro lugar? No, 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 no Estoy bien, pero no voy a... Nah, no me conviene No, buenas, buenas noches Tengo tu casa Torrón, tantillo nomás No mames, que me hizo otra vez revivirte Revivar, revivar, revivar ¿Pingas tiene dinero, p***jo? ¿Ustedes es eso? La voy Paco, ¿tienes pasos? Ah, no te dispararon ¿Sack, tienes pasos? ¿Pero también? La verga, me andan rushando Espere, espere, espere No más hace directo ¿Por qué no en Twitch? Eh, pues, ¿por qué no quiere? No sé Pero, pues, ahí hace nada más En práctico, paquillo Eh, me... ¿Me ayudan de llegar a la tienda o qué? Porque hay gente, Paco Pues si lo estoy reviviendo yo, p***as Ah, se tiró, se tiró Cuidado No mames, pues, ¿cuánta vida trae? Este güey es el de 10 de la ojo P***o, en el hielo azul Te voy a ver, te voy a ver Trae 100, trae 100 de vida, p***as Ese que está ahí Me tiró, es que está arriba Ah, no, creo que lo levantó Ya se nos dejó Cacela, creo que lo levantó Necesito equipo Se murió Tiene Korsky, güey Saca, 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 gente Los camiones Eh, me dan un hielo, f***a No traigo nada Tira uno con mina Con razón, dije, ¿quién se murió? Ah, pues, ese fue el sonido Ah, pues, ha de ser de los de... ¿Qué se llama? No, mames, esas mina las puse así, kiwis Así en medio de... En escondidas, en nada Estaban así en medio de todo Sí, la vi en la lanzadera Yo estaba venido a ver que era una Pero no se puede Sí, yo también con la p***e mirada Ah, ya se me fue ya no Aguando, miren la piedra Saludillo saludo Ay, p***e, p***e P***e, p***e P***e, p***e P***e, p***e Eh, atrás, atrás Es EW, en el árbol Va subiendo otro y me voy a rematar, hijo de p***e Este era tuyo, p***e, p***e No, no, no Yo sé hasta enfrente, güey Ah, ve Ya te revivo yo, p***e, p***e Porque ese escuadrón te quiere revivir Ya, ya vi, ya vi Y ahora sí, ya me vas a curar Ya van por mi loot, p***e No, no es este tampoco No, no, ese es el otro A ver, v**e Un poquillo me desapareció, un poquillo nomás A ver, v**e Ahora sí, mama yema He de dedicar un Wambal Ufa Lo viste Tienes un 3, tienes un 3, tienes un 3 No, acá hay gente Hay gente arriba, hay gente arriba ¿No está? Hay Paul ¿Dónde está? Por el... Pecho roto Yo les dije, tiene que sacar un guambalcillo Por ahí, vieron, vieron Noches, porque bueno yo Esta buena es un buen picker Aunque no tenga velocidad era Sí A tirar guambals ahí Ya para tirar de una como que ya no funciona tanto La madre, ¿dónde está? La madre, está aquí como se lo estaban rematando en corto No sé, no lo veo ¿En qué modo me mataron? Con la Skull creo que te desmadraron Ah, no puedo agarrar luto así ¿Por qué no tenés hielos, güey? Tú eres una de ellas Ah, la verdad Voy a llevar la M4 pero Tengo que jugar al guambaler, Diosito ayúdame Dame tu santa bendición Ah, pues tenemos zona y esos mamagüevos están arriba ¿Dónde vas ese mamagüevo? ¿Soy para abajo? Ahí, ahí, en la piedra de abajo Tienes que ir a su lado, también tú Te diría que está ahí 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 Está en la antena 1 Te diría 1 aquí Nooo Déjame la de, déjame la de Luzo lente No mames, se me está abriendo esta cosa No mames, se me está abriendo esta cosa Está uno ahí en la antena Me maté a uno pero llegó otro Contéstame, contéstame, contéstame Guambal, 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 guambal ¿Hay alguien ahí en el hielo? Sí Apúntale, Sporky, apúntale, 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 apúntale Hay uno arriba, Sporky Con dos de arriba Ya nos dos de arriba, Sporky Ya nos dos de arriba, Sporky Déjame, cuore, déjame, cuore Calma, calma Mira, mira, mira Qué pesunice que le hice Ay, no me hubiera gastado a las pepas Escal de arriba ¿Y el otro no está? Arriba, arriba, gracias Mira, mira No, no, no No, no Páñate a TROI Ay, T0G no se murió La base, sí Que le sumería Eh, chica, te de arriba, Sporky Ay, guapá ¿Dónde vas, puesta, puesta madre? La mame, Sporky Guambal, 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 guambal Guambal, guambal, guambal Resea, resea Pinche Wambal en los pezones lo iba a soltar A tu pinche Wambal Te voy a ver de arriba La pinche cae, eso está ahí en dura Ya veis